hola queridos corazones qué tal estáis bienvenidos un día más a mi canal para los que no me conocéis mi nombre es carmen y este es mi canal my essential style también me podéis seguir por redes sociales os dejo aquí mi dirección de instagram ya sabéis que subo vídeos todos los miércoles y todos los domingos así que nada hoy os traigo el último proyecto que acabo de terminar sé que estáis impacientes por verlo y yo impaciente por enseñaros lo así que sin más dilación voy a deciros cuál es el proyecto como podéis ver en las imágenes el baño de cortesía en el aseo que tenemos en la planta principal bueno pues es un baño muy pequeñito muy chiquitito que como su nombre bien dice es el baño de cortesía es un baño pues eso pues para una emergencia para no tener que subir o bajar escaleras y por si viene la visita pues ahí hay un baño que se puede utilizar y bueno pues cuando compramos la casa este baño pues estaba de origen muy básico con unos colores que a mí particularmente no me gustaban nada y entonces lo que decidí me puse a buscar a ver qué podía hacer en un baño tan pequeñito os recomiendo la aplicación pinteres porque ahí la verdad es que podéis encontrar un montón de inspiración entonces pues nada yo me puse a buscar baños de cortesía makeover y la verdad es que el estilo farmhouse pues me está llamando mucho la atención yo sé que no es mi estilo porque bueno mi estilo es más un clásico renovado pero la verdad es que el tema para ese baño de lo que es el farmhouse me gustó bastante y dije bueno y por qué no hacerlo farmhouse pero a mi estilo ya sabéis a mi estilo entonces nada aquí os voy a dejar unas imágenes de cómo estaba antes y cuál ha sido todo el proceso de esta renovación que la verdad que yo estoy encantada yo la verdad a lo mejor algunas me diréis claro pero es que nosotras aquí como tenemos azulejos en la pared pues no se puede hacer pues si se puede hacer si se puede hacer porque esos tabloncillos incluso hay unos que son más delgaditos eso se pega yo tengo la maquinita de clavar pero también lo pego con lo cual eso no es una cosa que tú todos los días vayas a estar no sé que eso no es una zona de paso en la que eso se vaya a caer luego tampoco ahí no hay ducha con lo cual los vapores o el moho lo que sea pues no se va a acumular entonces esta manera de hacer esta esta decoración la verdad es que es muy recurrente a mí me encanta le da otro estilo a lo que puede ser a lo mejor un baño aburrido con el alicatado ya pasado de moda yo os lo recomiendo 100% para darle otro aire a vuestro a vuestro baño a vuestro aseo con un coste súper súper económico porque la verdad es que esta transformación de este baño no ha costado más de 300 dólares que vienen a ser a lo mejor unos 200 y algo euros claro sin incluir lo que son los accesorios espejo y demás pero bueno supongo que vosotros pues a lo mejor ya queréis aprovechar lo que tenéis que también se puede hacer se puede tunear y se puede utilizar bueno y ya no me voy a enrollar más porque una imagen vale más que mil palabras así que os voy a dejar con todo el proceso de esta transformación espero que os guste espero que en los comentarios me dejéis que os ha parecido y si tenéis alguna duda y yo os puedo ayudar pues yo encantada ya lo sabéis y bueno pues aquí como veis lo primero que hice fue irme a la tienda a coger todos los materiales que ya previamente había medido y sabía lo que iba a utilizar y en cuanto llegué pues me puse al lío corazones quité los viejos accesorios quité lo que son las llaves de la luz quité también el espejo que ese espejo me lo habéis visto lo tengo ahora en el salón porque me gusta la forma pero quería haberlo puesto pero no pude entonces bueno pues le he dado una una segunda vida a ese espejo porque me gusta bastante y aquí lo que hago es pues ya empezar a medir para cortar los listones de madera que compré ya lo tenía todo más o menos calculado pero bueno por asegurarme empecé a medir y a marcar y bueno no me digáis nada de las zapatillas porque ya no me voy a ya sé que no hay que trabajar con los pies así así que no me digáis nada corazones que ya no sé pero bueno lo hice y grabado está entonces lo que estoy es cortando las maderas y como veis he puesto una una bandejita para que el serrín vaya cayendo ahí y ensuciar lo menos posible aunque luego le tengo que pasar la aspiradora de todos modos pero bueno se ensucia muchísimo y ahora seguidamente pues lo que me pongo a hacer es a darle una capa de primer le he dado a todo lo que es la la pared arriba y abajo aunque arriba va a ir tapado pero bueno quiero olvidarme de este color así que le di primer por todo y aquí qué corazones que me veis con el tema de la electricidad yo le tengo muchísimo respeto a la electricidad pero bueno ese fin de semana mi marido no estaba en casa yo soy tan cabezota que yo digo la luz la tengo que poner sí o sí entonces yo siempre mi marido me dice si la llave de la luz está apagada no pasa nada y eso es lo que hice entonces nada me puse al lío y ya veis que conseguí quitar esta lámpara vieja que había porque bueno pues compré otra que iba a juego con todo lo que iba a poner en el baño y bueno pues lo conseguí un saludo 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 What's it gonna take for you to love, take for you to love me? What's it gonna take for you to show, take for you to show, feel, yeah I've been trying to take it snow, but my patience low Think it's time you let me know What's it gonna take for you to love, take for you to love me, yeah One step forward, two steps backwards, yeah La verdad que este papel pintado no me dio nada, nada de trabajo, lo recomiendo 100% porque la verdad es que muy fácil de poner, luego es lavable, una maravilla Os voy a dejar el link en la cajita de descripción por si queréis echarle un vistazo porque la verdad que yo lo recomiendo 100% What's it gonna take for you to show, take for you to show, feel, yeah I've been trying to take it snow, but my patience low Think it's time you let me know What's it gonna take for you to love, take for you to love me, yeah Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Gracias por ver el video. Y aquí corazones con muchísimo miedo, nada, lo mismo, puse lo que es la lámpara nueva y bueno, súper súper contenta porque no me imaginaba que iba a poder hacerlo, pero lo hice. Gracias por ver el video. O sea, la verdad que es una pintura que es bastante buena y lo bueno que tiene es que es lavable. Y bueno pues esto ya es otro día y como veis voy a quitar lo que es el lavabo, pero bueno como estaba mi marido pues ese día me ayudó él y nos dispusimos a poner lo que es el mueble que yo había comprado. Entonces bueno pues la verdad es que un hombre siempre entiende más y él lo hace todo mucho más rápido, pero bueno se tuvo que ir a trabajar. Así que me puse yo manos a la obra, quité el lavabo, me costó un montón quitar ese hierro que había ahí, pero al final lo quité. Luego con una espátula despegue toda la silicona donde estaba pegado y lo mismo masillar y aquí tuve que reparar un poco la pared porque hice un poco de agujero y aunque no se vaya a ver pues a mí me gusta tenerlo aseado. Y ya esperé a que se secase, lo lije un poquito y ya le di una mano de pintura para poder poner el mueble. Y bueno pues este mueble que veis aquí no se quedó, lo tuvimos que devolver porque una vez puesto yo lo veía muy muy ridículo, lo veía muy pequeñito y entonces pues nada al día siguiente fuimos y lo cambiamos por otro más grande. Lo tuvimos que volver a quitar todo de nuevo, pero bueno os dejo las imágenes porque la instalación fue la misma en uno que en otro. ¿Por qué poner este espejo y no dejar el que había? Pues por una sencilla razón que al poner la madera pues claro el espejo que había ya no podía ir todo recto en la pared, tenía que sobresalir un poquito. Entonces menos mal que existen estos espejos que lleva como dos soportes a cada lado y entonces es genial porque queda separado de la pared, le da otro estilo y queda perfecto. Y luego pues nada, aquí mi obra de arte que tanto me habéis visto hacerla, tanto en una playlist que ahí es donde empecé a pintarlo como en algunos posts que he dejado en Instagram. Y este cuadro corazones os lo recomiendo 100%, hay gente que bueno pues le gusta hacer puzzles, hay quien le gusta colorear mandalas, a mí me encanta pintar y este cuadro lo he comprado en Amazon, os lo voy a dejar en la cajita de descripción. Y es súper súper fácil de pintar porque viene ya numerado, viene con todas las pinturas para que tú solamente donde te pone el número lo pintes y es una manera pues bueno pues de eliminar vuestro estrés y encima pues a decir lo he pintado yo porque en realidad no se pinta solo. Así que os lo recomiendo 100% y mirad lo bien que decora cualquier estancia de la casa. Pues muchas veces decimos cuadro en el cuarto de baño, a mí me encantan los cuadros en los cuartos de baño porque, a ver, ¿por qué no? El cuarto de baño, el cuarto de baño es una estancia más de la casa que tiene que estar decorada. Entonces a mí pues la verdad es que este cuadro me recuerda mucho a esos paseos por mi playa, por el Mediterráneo, me inspiró mucho, bueno pues no es un sorolla, evidentemente no es un sorolla. Pero bueno, pues para mí esto representa a mis hijas cogidas de la mano paseando una tarde por la playa, por mi playa, de mi Valencia querida. Bueno, que me pongo sentimental y este vídeo no va de eso. Yo lo que he hecho es que sobre un marco con cristal el lienzo lo he puesto justo encima porque pensé que sería una manera original de poder colgarlo. Luego pues el tema del lavabo, el tema del lavabo, estos lavabos con pie, pues la verdad es que no es que estén pasados de moda, que este lo estaba desde luego, pero yo quería algo práctico, ya como siempre os digo yo busco la practicidad en todas las cosas que yo hago. Entonces yo aquí abajo necesitaba tener un lugar donde almacenar, pues tener el papel higiénico, tener toallas, tener incluso cepillo de dientes y pasta para no tener que estar subiendo y bajando y después de comer lavarte los dientes, en fin, pues un poquito de cosas de aseo para no tener que estar subiendo y bajando. Y entonces este mueble pequeñito, porque la verdad es que si veis en las imágenes, primero pongo un mueble que lo compré de 18 y como soy así de maniática, cuando lo puse, por la noche vino mi marido de trabajar y le digo, lo veo como de juguete, no me gusta nada. Y entonces él dice, pues vamos a meterlo en la caja, lo metemos en el coche y mañana por la mañana vamos a cambiarlo por uno más grande, porque yo te conozco y vas a estar siempre, ay tenía que haber puesto uno más grande, ay tenía que haber, y es verdad. Así que, que no os dé la pereza por tener que ir a devolver las cosas, porque es mejor un acierto a tiempo, porque luego vas a estar toda la vida pensando, ay lo tenía que haber hecho, no lo tenía que haber hecho. Con lo cual, así lo hicimos, lo quitamos, lo metimos otra vez en la caja embalado, aquí no ha pasado nada, y al día siguiente nos fuimos a la tienda y cogimos el mismo modelo, pero de 24, porque es el que le va al espacio que tenemos. Y la verdad es que, como veis, pues bueno, a ver, no es un baño lujoso, pero para mí tiene otro aire al que tenía y encima tengo el mueble para poder almacenar lo que yo quiero, que en realidad eso es lo que yo busco, las cosas prácticas y funcionales en mi casa. Independientemente de que quede, pues eso, súper bonito y decorado. Luego este papel, os voy a dejar el link en la cajita de descripción, este papel lo compré por Amazon, es un papel que se despega y se pega, peel and stick. Es, bueno, pues súper, súper fácil, aparte tiene que, es como plastificado, con lo cual se puede lavar perfectamente, es lavable. Y, bueno, pues me encantó. Se pone súper bien, se recorta. A la hora de casar el dibujo no tuve ningún problema. La verdad es que quedé muy, muy contenta y estoy pensando en poner ese tipo de papel en otras estancias de la casa. Pero bueno, de momento tengo muchos proyectos en mente, muchos frentes abiertos, que digo yo, pero no me da la vida, corazones, poco a poco, porque también ya se acerca el verano, hay que preparar el patio, hay que empezar con el jardín, y ya me estoy aturullando un poco de ver tantísima faena que tengo por hacer. Por eso, poco a poco voy a ir haciendo cositas y, claro, manteniendo la casa, porque la casa no se mantiene sola. Muchas me habéis preguntado, oye, ¿no tienes ayuda en casa? Pues mira, corazones, no tengo ayuda, lo hago yo todo, porque soy tan maniática que yo creo que si tuviese a alguien haciéndome las cosas en casa, yo iría a la par. Entonces pagar para hacerlo yo, pues como que no. Entonces, bueno, pues prefiero hacerlo yo a mi manera y aguantarme yo sola mis manías. Todos los accesorios los he comprado en color bronce, son de Walmart, son de la marca Better Homes and Gardens, ellos tienen una línea de accesorios de cuarto de baño súper, súper bonita, están en negro, en bronce, en dorado, en plata, en todos los colores tienen unos diseños súper, súper bonitos, y lo que más me gustó es que estaba todo a juego, tanto el portarrollos del papel higiénico, como el toallero, el espejo, el grifo, los tiradores del mueble, que también los he cambiado, porque en el mueble venían unos plateados, y los cambié en el color bronce, que iba todo a juego. Y la verdad que, bueno, pues ya veis el resultado. Y luego, pues para darle un poco el toque decorativo, aparte del cuadro, pues en el suelo tengo una cesta con algunas revistas y algunos rollos de papel higiénico extra, porque si viene alguien, pues a lo mejor le da puro abrir el mueble para coger papel higiénico, pues entonces lo tiene ahí. Y luego, encima de lo que es el inodoro, también tengo una cestita, que ahí tengo pues una plantita decorativa. Y también tengo repuesto de papel higiénico, unas toallitas, y luego tengo un desodorante en spray, pues para si alguien lo necesita, echar un poquito. Y nada, y encima de lo que es el lavabo, tengo solamente un dosificador de jabón. Este dosificador huele súper, súper bien, es de Magnolia, lo he comprado en Target. Y la verdad, el bote es de cristal, con lo cual se puede luego reutilizar, rellenándolo con el que vosotros normalmente uséis. Y nada más, o sea, en este baño es que no hay mucho que ponerle, porque ya con las paredes y el cuadro, pues ya está más que decorado. Que espero que os guste, que os sirva de inspiración, si estáis pensando en renovar vuestro pequeño cuarto de baño, vuestro aseo. La verdad es que, bueno, a mí es que me encanta el bricolaje, con lo cual para mí no es difícil. Yo sé que para lo mejor para otra gente, sí que dice, uy, claro, es que yo eso soy incapaz de hacerlo. Bueno, pues incapaz, todo el mundo es capaz de hacer de todo. Lo que sí que es verdad, que necesitas herramienta y necesitas tener un poquito de inspiración. Pero bueno, corazones, si es que en Pinterest lo tenéis y gratis, porque esa aplicación es totalmente gratis y bueno, pues ahí os podéis inspirar en un montón de cosas. A mí la verdad es que esa aplicación me fascina. ¡Gracias! 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 Así que nada, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Yo estoy súper emocionada, yo no sé si os lo transmito a vosotras o qué, pero de verdad es que estoy encantada con el resultado de este cuarto de baño porque yo decía, Dios mío, aquí, ¿qué voy a hacer? Porque esto es muy pequeñito. Bueno, como ya lo habéis visto, es tal lo que es el mueble, el lavabo y el inodoro. No hay nada más, pero la verdad es que si tenéis un cuarto de baño pequeñito, lo ideal es hacerlo en blanco, en tonos que den luminosidad, nada de oscuro. Ahora se llevan mucho las paredes negras, oscuras, que eso está muy bien. Pero yo os aconsejo que para algo pequeñito siempre tonos claros. El blanco da muchísima luminosidad y pues visualmente hace que veáis el espacio mucho más grande y una sensación de limpieza impresionante. Y hasta aquí, corazones, me despido con un fuerte abrazo a cada uno de vosotros. Daros mil gracias por estar ahí un domingo más. Vamos a terminarnos el cafetito. Y nada, y como siempre os digo, corazones, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!